Asif Kapadia, un gran nombre para mencionar, el documental Diego Maradona, me gusta mucho que llame Diego Maradona, porque incluso no por el nombre Diego Maradona, sino porque la película va a jugar con la parte Diego y la parte Maradona. Un documental que va a tratar, como va a tener voces en off, tanto de Diego como, no sé, Claudia, Fernando Signorini, Arcucci, periodista, persona que trabajó con él, familia, y además, mientras vamos a ver, material de archivo, material de archivo inédito, una mayoría, todo de su paso, concentrándose en su paso en Italia, siendo ese, tomando, porque a veces cuando haces un documental o incluso cuando haces una película basada en hechos reales, es muy difícil qué contás de eso, o sea, qué te parece a vos importante para contar de toda esa vida. Y hay películas que se concentran, por ejemplo, en un día, como la de Van Sant y Nirvana, hay películas que se concentran en una semana, hay películas que se concentran exactamente en como en un hecho específico, y en este caso toma como punta central el paso de Maradona por Nápoles. Y ahí tenemos, bueno, lógicamente, los dos mundiales, y el trato que él tuvo con, tanto con, como la familia italiana, en términos de los habitantes del pueblo... Y la familia. Y la familia, claro, exactamente. Y dentro de todo esto, digo, por un lado es atípico encontrar un documental donde las voces en off, donde nunca hayamos visto las voces en off. No es que vemos a Maradona y una entrevista, él hablando, y después vemos como material de archivo. Acá no vemos. 100% archivo. 100% archivo, exacto. Acá no vemos a los personajes hablando. Y un poco el juego que va a plantear, no va a ser ni un documental condescendiente, ni un documental amarillista. Como que siempre va a estar en el medio, mostrando esa dualidad entre Diego y Maradona. Diego la persona. Maradona, como el héroe, el mito. Y dentro de ese Maradona, como el ángel y demonio. Y además como él fue siendo llevado para algún lado, y siendo utilizado, y acá lo puedo relacionar, justo lo hablábamos con Manu cuando terminamos de verla. Con una película de este año, que puede ser Glass, o más que con Glass, con una idea que trasciende Glass, que es esta cosa de, bueno, te utilizo para, cuando me sos útil, te hago un héroe, te convierto en un héroe. Vos te convertís en un héroe, pero yo te doy la prensa, te refuerzo, te agrando, te pongo al nivel de héroe, de Dios, y después te convierto en un demonio, literalmente, ¿no? En la prensa. Y después te dejo liquidado, y no me hago cargo de eso que generé, y a lo sumo lo juzgaré como, bueno, Maradona, el mal, y demás. También está muy bien marcado con los hechos literales que ocurren en el documental. Que, digamos, especialmente en esto que vos decís, es el Mundial del 90. Exacto. Porque además de mencionar su estadía en Nápoles, y en Napoli, y en realidad es un gran documental sobre Maradona y lo italiano en general. Sí, el poder también, ¿no? Y, bueno, también está la presencia obvia del Mundial del 86 y del Mundial del 90. De hecho, algo muy evidente para ver el perfil, si se quiere, del documental es ver que no está el Mundial del 94. Que si se quiere el momento más, bueno, pobre Maradona, el momento más golpe bajo de su carrera es ese Mundial, básicamente. Y también el del 78, incluso. Y el del 82 también, porque el del 82 fue él. El 78 no estuvo, ¿eh? El 78 no estuvo, pero en un momento él menciona cuando gana, creo que la la UEFA. Él quería estar, ¿no? Que, digamos, ese era su... No, perdón. Cuando gana la Liga con el Napoli, que ese era su momento más glorioso, porque no había podido estar en el del 78, que en la convocatoria del 78 se quedó afuera. Creo que eran 26 convocados, y al final eran 23, y se quedó entre los tres de afuera. Pero porque quería salir campeón en el país. Claro, exactamente. Porque quería salir campeón en su propio país. Por eso ese logro con el Napoli había sido su máximo logro. Sí, aparte de eso, aún cuando vemos los Mundiales que muestran, que sería el del 90, por ejemplo, hay partidos que omite el documental. Hay partidos que directamente no aparecen, o si aparecen se relatan como una breve anécdota. Porque, digamos, el documental, esto es una de las virtudes, nunca se desvía de su foco, que vendría a ser los años de Maradona en Napoli. En realidad los Mundiales, más que una celebración de lo hecho por Argentina, es también la influencia, es mejor dicho, la influencia de los Mundiales dentro de su carrera en Napoli. Y no viceversa, digamos. Por eso, bueno, la final del 9 no importa si fue penal el de lo que cobró Codesal. No, de hecho, no se muestra. No se muestra el penal, exactamente. Sabe que perdió, sabemos que perdimos la final. De hecho, uno podría llegar a intuir, digamos, ya en el plano, la suposición absoluta y lo que está planteando la película sobre el poder, que ese penal, y muchas veces se ha cuestionado a Codesal, el árbitro de esa final, que pasó algo raro, porque no es un penal tan claro, si bueno, podemos discutir. Y eso fue festejado con los alemanes. Exactamente. Para la hora de decir... Se podría llegar a pensar que le bajaron una línea, y digo, con todo lo que está planteando la película, que Diego ya tenía cierta distancia con los fanáticos del Napoli, que encima ya había una enemistad histórica con el resto de Italia, ya no era un personaje querido en ese país, y por eso lo expulsaron, y lo exhibieron con el tema de las drogas, y lo exhibieron con el tema de la camorra, se puede llegar a pensar que ese partido del final de los 90, el árbitro, qué sé yo, plantea si querés y se fuera de campo. Es que incluso, digamos, con el otro partido que tampoco muestran en el 90, que es el de Brasil, que es un partido muy importante para Argentina, para la historia argentina del fútbol. Pelotearon como... Pelotearon como locos y ganamos a la boca. No se muestra porque si bien eso es una guerra, porque fue una guerra ese partido, la enemistad entre Brasil, Argentina, histórica, qué sé yo, pero la verdadera guerra de ese mundial es el partido con Italia, digamos, el verdadero conflicto, si se quiere, bélico dentro del fútbol. Y no es tan relevante para la historia que plantea la película. ¿Está bien? Sí, es eso. Es muy curioso lo del agarrando, viste, este momento del Mundial del 90, porque ponen al principio el partido en la fase de grupos contra Yugoslavia. Sí, claro. Que Maragona tuvo un penal y lo erra, lo patea mal. Pero en cambio, cuando va a patear contra Italia, lo mete. Como si justo en ese momento importante, siempre es lo que se dice en los periodistas de fútbol de los jugadores que aparecen. Sí. Y también es el penal que, como bien marca la película, es un momento de montaje y de sonido muy bueno cuando va a patear al penal. Parece que literalmente este tipo hubiese estado haciendo la película hace 30 años. Sí, sí, sí. Sí, incluso cuando patea el penal Maradona no vemos la pelota entrar al arco. O sea, vemos solamente... Claro, es una gran decisión. No, pero además, digo, la idea de que ese penal decide, digamos, que no solamente ese penal... a los italianos le pudieron haber dicho ¿y por qué no fallaste? Si contra los yugolavos, que no te importa, fallaste y contra nosotros no la metes y no la dejás afuera. Claro. Y es como el sumum del corte y también esta cuestión de... Porque también es medio... Para los italianos es entendible, porque lo dejo afuera, básicamente, que este que era el héroe pasó villano. Sí, sí, sí. Y también es un poco la gran esta cuestión de... Si querés, del hombre que se hace mito. Que sube a la cima y después baja. Y cae. Es un poco lo que dice... Hay una frase de Junger, el filósofo, que dice En la vida todo hombre tiene su misión. Algunos la sobreviven. El tema es qué pasa cuando la sobreviven. Porque uno dice Maradona llegó a su misión, la completó. Sí. Pero siguió viviendo y bueno, hizo... Y es lo que dice Arcucci muy bien sobre el final, ¿no? Que ser el mejor jugador de la historia quizás tuvo un precio demasiado alto. Y me parece que en ese penal que estamos relatando y que para mí es el momento cúlmine del documental y también se refleja como todas las ideas que tiene ese documental sobre el poder es que ese penal decide digamos el futuro de Diego en Italia. Y decide cómo se va a manejar la prensa. Y su vida, literalmente. Y su vida. La política del club, la política nacional incluso de Italia. En un momento muy divertido demuestran que es la persona más detestada de Italia. Sí, la cuestión penal porque después de eso a él lo sufre. Lo procesan, sí. Y es bueno, con esta cuestión... Por un penal, digo. Sí, es una... Bueno, justamente lo que vos comentabas del poder y... No tiene que decir che, no. Alguien dice che, el fútbol, viste, que está en un lugar de la sociedad que no está bueno. Y es muy bueno esta cuestión de ya para ir cerrando, ¿no? El final. Bueno, lo puedo comentar, es un documental. Sí, sí. Que es cuando aparece Diego Junior. Diego Armando Junior que antes se había mencionado a la madre, que había tenido el hijo, que Diego no lo reconocía y demás. Como si se quiere que es el documental tan enraizado en Diego Maradona y lo italiano, como que bueno, su hijo es italiano, si se quiere. Y esa parte italiana la tiene con él. De alguna manera. Y la parte de ese fragmento está como post-credit. Sí, está... Bueno, acá tenemos la historia y después, mucho tiempo después, sucedió esto que como termina de cerrar el círculo. Y me parece también hay como un gran momento para cerrar, que es cuando Diego, o sea, pasado los seis meses del Mundial 90 que Argentina pierde la final, que ya Diego ya se estaba yendo de Italia, ya ha procesado y todo, en la fiesta de Navidad o en la fiesta de fin de año o algo así del Nápoles, te muestran un plano de un minuto de Diego en la fiesta absolutamente consternado y triste y sin ningún tipo de ánimo. digo, y ahí es como un gran, gran momento de narrativa del documental.